¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Fanout. ¿Cómo estáis? Bueno, como ya sabéis, habíamos llegado aquí a la zona galáctica, donde teníamos que hacer varias misiones, entre ellas encontrar unos trajes para esa facción que habíamos encontrado que se llamaban los Nucleólogos. Teníamos que reclamar esta zona para alguna de esas tres bandas que están como chotas todos. Y bueno, no sé si teníamos que hacer algo más. Sí, el tema de la famosa chapita, la cosita esta que tenemos que encontrar en la pared, la marca que tenemos que encontrar en la pared con esas gafas tan guays que llevamos, por llamarlas de alguna manera, porque, en fin, ya veis las pintas. Y bueno, como ya sabéis, llegamos aquí y encontramos esto tan bonito, tan guay, sangre, vírceras, de todo. Y parece ser... Vale, por te, lo que tú digas. Bueno, lo dicho, no sé que nos vamos a encontrar aquí dentro, pero me imagino, por lo que vemos aquí, que va a estar lleno de... ¿Robot? No sé. Vamos a empezar. Estoy yendo a la megafonía esa, mira. Está cerrada. No sé si le voy a hacer algo. Ah, pues sí. ¡Salvo! ¡Uy, la madre que me parí! Viene mucha gente, ¿no? No, no, no. ¡Bien! 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 ¡Pues eso! ¡Uy, esos pepinazos! Es un poco duro, ¿no? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué leche me estás echando tú! ¿Dónde vas? ¿Pero no ves que venía otro? ¿O te lo has cargado? Oye, me tienen unas leches, pero muy guapas, ¿eh? Se lo encuentra, se lo queda, ¿verdad? Sí, majo, sí. ¿Dónde está el...? ¡Ah, se lo ha cargado! ¡Jolín! ¡Hacho! ¿Cómo lo apago esto? ¡Ahí no hay más que rueditos y cosas ralas! Debido a la elevada demanda, hemos agregado una segunda representación de la coronación de la Reina Quantum. Para más información, revisad vuestro falleto del parque. La Reina Quantum, ni idea. ¡Joder! No sé qué es ese ruido. No tengo ni idea. Vale. Me parece que aquí se le han ido la pinza, o han activado estos que ya leímos aquella nota. Vamos a abrir esto. Y me parece a mí que han activado algún... Alguna especie de sistema de defensa. Sí. Pero... bueno, no sé. No sé, no sé. Muy raro todo. Ahora vuelvo a entrar. Estoy regresando por aquí. Bueno. Yo no sé si es el arma este, porque ya habéis visto que le he pegado a ese par de leches, le he metido un crítico, no le he hecho apenas nada, y en cambio el porter se la ha cargado. Ya está, el músico. Y esas explosiones, yo no sé si era este o era el otro. El otro me parece que me estaba... No nos quedemos demasiado en un lugar en el que nos podrían eliminar con mucha... Atención, por favor. La representación de hoy de Chapito y Botelleta comenzará en aproximadamente 15 minutos. ¿Chapito y Botelleta? ¿En serio? ¿Grabación? Eh, 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 eh. Juraría que ponía algo en una grabación. A lo mejor por inventado, eh. No, no, míralo. Ah, vale. Simplemente la canción me lo he estado contando. A ver. Bueno, por lo que estaba contando. Me parece a mí... Que lo vamos a pasar un poquito mal con este arma. No sé por qué me da. ¿He visto alguna vez ahí? Ya veo cosas donde no las hay. Esto que es una especie de atracción... ¿Te crees que no te he visto? Nada, hasta luego. Ay, ay, ay... Joli. Joli, Porter, como mete tu arma. Eres un crack, amigo. Vale, lo que tú digas. ¿Y ese? Parece que está desactivado. Cine Starlight Interestelar. Otra grabación de esas. No sé si servirán de algo. ¿Y los tiros esos de dónde vienen? ¿No? Nos estaban veniendo unos disparos láser por ahí. Nukat. No veo, Nukat. ¡Mira quién es! ¿Puedo pedirme lo que sea que lleven encima? Vale, bueno. Acabamos de ver... Nukatorso, el señor Mayoso. Pues efectivamente... Sí que podemos conseguir piezas de estos robots... Para... Justo lo que quería. ¿De dónde va? Estás por ahí buscando algo que quiere convertirme en satarra. La energía está desactivada. Vale, pues lo dicho. Podemos conseguir los... Las piezas de estos robots... Para poder montarnos nuestros propios robots estos de Nukacola. Me extrañaba que no, ¿no? Ya que los pones... Pues por lo menos que pudiéramos nosotros acceder un poco a ello, ¿no? ¿Ves? Torso de Nukatron. Otro. Perfecto. Pues ya nos montaremos un... Un bicho de estos. No sé si la voy a coger. Eh... Ayer nos recogí la Nukacola Victory. Esa que encontramos en una máquina expendedora. Y luego he pensado, digo... Bueno, sé que hay unas máquinas por ahí... Que os enseñé una en... En uno de los capítulos del DLC este de... De Voltec. Hijo de que me atasco. Y hay unas máquinas que permiten hacer una mezcla con Nukacolas... ¿Esto qué es? ¿Se puede coger? Y yo no sé si servirá para eso. Así que lo que voy a hacer a partir de ahora es... Las Nukacolas raras... Pues sí que las voy a recoger. Eh... Al margen de que nos den algún que otro beneficio directo... ¿Te gustan las antigüedades, líder? No sea que las necesitemos para hacer algún tipo de receta, mezcla o cualquier cosa. Así que lo dicho. A partir de ahora vamos a cogerlas. Ya iré a recoger esas Victory. Aunque... Dejamos alguna por ahí. Pero bueno. Creía que era amistoso pero no. No sé si es que hay otra torreta. No, oigo. Ahora hay que jugar al ESO. Opa, que me echa... Me echa Nukacola o yo que sé que le eche de eso. La madre que los paria. Otro torso. Perfecto. Vamos a hacer... Robotitos eh. Tenemos otro torso. Pues sí, sí. Cago en la leche. Qué mal rollo me ha dado. Coger traje. Chaqueta roja y vaqueros de botellín y chapita añadidos. Eh... No será algo especial, ¿no? No. Simplemente dado de resistencia. Y no sé si se podrá apañar... Algo. Bueno, por lo menos como podemos ver, sí que tenemos música en este DLC. Yo en el anterior, ya os digo, no sé si sería un fallo. Que pasaba, pero... No, no... Es que por no sonar, no sonaba ningún tipo de música. Nada más que la de combate. Cuando estábamos ahí, metiendo algún bichejo de estos que aparecían. Otra opusión. No. 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 Y en este, pues, tampoco. Mira. Receta de Nuka Cooler. Sí. Vale. Ya tenemos dos. La que nos dio... El... El chico este. Y esta. No sé si serán para la máquina esa de las recetas. Imagino que sí. Eh... Vale. Me ha marcado antes que entrara por ahí. Y ahora, en cambio, me marca arriba. Estaba yo pensando, eh... Donde teníamos que hacer lo de la chapita. Puerto Estelar. Mira, el puerto, puerto. Perfecto. Eh... Nos dijo que estaba en la base del puerto. Si antes lo digo... Aquí hay gente muerta. Vale. Un segundito. Eh... Así que vamos a buscarla. No sé si esto será la base del puerto. ¿Qué es eso? Ostras. Un servo. Un servo... Un x01, pero... Azul. De acuerdo. Vamos a... Vamos a ver si vemos a... La chapita. No sé si estará por las paredes. ¿Por ahí? ¿Por donde venimos? Pues... El vídeo. Como sabéis, os lo puse... En el canal. Tenéis el vídeo por si queréis verlo entero. Es una chorrada como un piano. Pero... Me apetecía tenerlo en el canal. Lo puse ahí con la lista de reproducción donde tengo... Todos esos pequeños vídeos en blanco y negro. De... De... De especial. Dije... Pues lo voy a poner por aquí. Vamos a copiar esta zona antes de entrar. Ahí va. Me la voy a cargar. Bien. 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 Hubo una granja, la inglesa... Combustible... No sé si... No hay nada más. No. Aquí tenemos para modificar, es que estoy buscando para ver si encontramos la maldita Si, lo he visto, lo he visto por ahí, que está bajando Si, estos mamones nos dan radiación a saco Deja de disparar A dormir, ya estaba quitando el bat, justo en ese momento, porque me daba cuenta que empezó a pegarle tiros aquí al colega ¿Alguno más se va a activar aquí? Emisión, pegamento, pastelita, la llave fija Estoy oyendo por ahí otro... ¿Cómo se llama? Frosty... Vamos a coger cositas por aquí Munición, escopeta De construcción sólida, bueno para la defensa Vale, mejor lo que tú digas Que no se me olvide, tenemos que ir... Ah, pues una escopetilla Que creo que para el tema de los insectos Mira, creo que... Vale, vale Pues creo que para el tema de insectos Bien Eh, nos va a venir bien Bueno, pero que pasa aquí, no? Van a dar los núcleos de fusión De tres en tres y de cuatro en cuatro Se te va, se te va macho Botella, bourbon... ¿Qué es esto? Nuka cola dark Pues también para la fe ¿Qué es eso? Es que no me hacía un pelo Ese olor no es cosa tuya, verdad? No he sido yo ni de coña Núcleos te lo han añadido ¿Qué estaba diciendo? ¿Que has insinuado? ¿Que me he tirado un pedo? Pues no, macho Si me lo tiro, yo te aviso, no te preocupes Nada más con la cantidad de horas que llevamos aquí por el yermo y demás Vamos No Aquí hasta los pedos tienen que ser radiactivos ¿Y esta gente que vivía aquí? Estos deben ser los mismos comerciantes que leímos en la nota de... De esta gente al entrar Vale, no me voy a molestar ni en abrirla Creo que lo hemos cogido todo, ¿verdad? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Número uno de carrollero Vamos allá A ver, aumenta la posibilidad de éxito de desafío conversacional Perfecto Si ya de por sí tenemos un carisma hasta arriba Pues mira, han metido revistitas Bien, bien, bien Bueno, a ver, claro sí, imagino que serán de este DLC, lógicamente ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? Pues tengo que revisar El tema de... De las revistillas del DLC de Far Harbor Por favor Porque imagino que... Nos bajamos un montón seguramente ¿Tú eres enemigo? Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Porque hay un montón Maldita sea, esto no acaba aquí ¡Cárgate! Bueno, ha sido divertido Vamos a divertirnos un rato Falta otro Bueno, parecen... Parecen... Parecen más duros de los que realmente son Si es verdad que hacen bastante daño He oído una torreta Hacen bastante daño, sobre todo el Nuka... Fugitivo Intenta eludir el arresto Comenzando persecución Venga, venga, corre, ven El Nucatrón era... Creo que son esos de ahí Que antes estaba pegando unas... Unas explosiones ahí como de plasma O vete tú a saber qué Ok, ahí hay una cuánto ¿Qué es eso? No, no Nuka Galaxia De hecho, que no sé si es algún tipo de armamento especial Como los otros estaban disparándonos con... Con Nuka Cola en spray Pues a lo mejor eso son explosiones de... ¿Cómo se llama? De la... De la Nuka Cola Quantum o yo qué sé Vete tú a saber No puedo tocar nada de esto Oye, nos hemos quedado... Nos hemos dejado atrás Ese sitio que había una servo armadura Que no se me olvida Y hemos recogido un núcleo... Estelar era? Que deduzco que será porque lo necesitaremos Para abrir alguna puerta O activar... Lo que sí Hay de tantas cosas... Eh... ¿No crees que deberíamos ponernos a cubierto? ¿Veis? Oye esto... Míralo... otro ¿Y para qué son estos? ¿Serán para activar las atracciones? ¿En algún momento? ¿Esto es una atracción? Espera... Esto es ahora que lo va a ir a salir... Eh... Bueno, ahora que hemos quitado el núcleo ese... ¡Hasta luego! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me mareo tú? ¿Qué haces? ¿Me mareo? ¿Me voy a presentar? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! De... Dejuntos... ¡Ahí va! ¡Hasta luego! Esto que es una atracción de esta... De venga para arriba... ¡Muy putre! Vale, vamos a revisar esto... Esto es otro... Otro animatron... ...no de eso, ¿no? ¿Te vas a mover? Sí... Y esta señorita... Otro comerciante... Eh, eh... ¿Se la ha visto así por el rabillo del ojo? Kendall nos jodió a todos... Solo necesitábamos una hora o dos... ...para reunir los núcleos... ...pero ese cabronazo no esperó... Apenas pude llegar a la primera consola... ...cuando oí los disparos... ...el modo defensivo... ...y sin los núcleos no puede controlarlo... ...ahora estoy atrapada detrás del puesto abandonado... ...no sé qué les ha pasado a los demás... ...al contrario que las bandas de Colter... ...estos robots no duermen nunca... ...no hay salida... ...es cuestión de tiempo que me encuentren... ...estaba hablando de unos núcleos... ...no sé si se está refiriendo a núcleos de fusión... ...o se está refiriendo realmente a esos núcleos que hemos encontrado... ...estelares de esos... ...o el metrón ya... ...lo voy a dejar en pelotas a todos... ...me da a mí que van a ser... ...esos núcleos... ...que si recordáis... ...en... ...en la notita esa que encontramos... ...decía algo de que... ...les faltaban no sé cuántos... ...estaba de decir lo mismo... ...que les faltaban... ...no sé cuántos núcleos... ...cuando lo llevamos... ...seguro que tienen material... ...que les faltaban no sé qué núcleos... ...y me da a mí que van a estar hablando de estos... ...mira otro, 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 otro... ...núcleo estelar... ...por eso eres un personaje secundario... ...porque no sabéis... ...de todas formas necesitaba bañarme... ...en serio... ...estabas dando un bañito ahí... ...vale... ...la galería... ...¿dónde estará... ...esa galería? ...vale, todavía no hemos encontrado... ...eh... ...la imagen de Chapita... ...recuerdo que era... ...en la base... ...del puerto... ...tenemos compañía... ...me cago en todo el susto... ...je... ...oye, me avisáis, eh... ...puedo seguir todo el día... ...no es mal que son más malos que yo disparando... ...yo creo que le estaban dando a esto todo el rato... ...ficha... ...cuán covales... ...o sea, hay fichas... ...y hay vales... ...ehh... ...de dónde está el cadáver del otro... ...o ha rodado... ...para abajo... ...botella... ...botella... ...joder, hay gente más guarana... ...el café de Chapita... ...en Nucca Town USA... ...y la nación de patatas fritas Nucca... ...os saldrá a mitad de precio... ...en serio... ...es la hora de jugar... ...hay una torreta ahí... ...pero no me deja tarjetearla... ...no... ...esto creo que es la salida... ...la niña que de cosas para explorar... ...es que me encanta... ...aquí esta torretilla... ...uh... ...asaltrón... ...¿la puedo reparar? ...¿qué haces aquí?... ...¿qué haces aquí?... ...recordamos a nuestros visitantes... ...que casi se han agotado... ...las entradas de la pelea... ...de esta noche... ...en la zona de combate Robco... ...comprad la vuestra ya... ...¿zona de combate Robco?... ...ok... ...¿peleas de robots?... ...¿qué haces? ...¿qué haces? ...¿vale?... ...¿arribo?... ...algo... ...chapa... ...munición... ...no, no... ...aquí salimos... ...eso es otra zona... ...vámonos otra vez... ...hacia adentro... ...es que paqueto... ...caína... ...seguro que tenéis esta zona... ...bien defendida... ...y vais y activáis... ...a todos los malditos robots... ...zombados de... ...de... ...esta zona... ...es que lo he visto... ...novatrón... ...es como un asaltrón... ...pero... ...con mala leche, ¿no?... ...es que ya le ha ido... ...yo he ido... ...abrid juego... ...ah... ...me marca ahí enemigos... ...battle zone... Pensaba que iba a estar en otra zona eso del Battlefront, cuidadito porque no sé dónde estarán. Voy a hacer un grabadillo rápido que hace mucho que no guardamos. Estimados padres, si buscáis una forma refrescante de sobrevivir a este día, probad una Nuka-Cola Dark. El mismo sabor estupendo con una pinta de alcohol. Oye, de estos también recuperamos láser espacial de mano izquierda. ¿Es un arma o es un brazo? Es una pieza para... Atención, visitantes. Si habéis perdido vuestras gafas de chapita oculto, podéis comprar pares adicionales en cuanto al puesto de recuerdos de nuestros parques. Vale, vale. Parece que son piezas también para otro. He visto que cuando lo hemos cogido, se ha activado nuevas opciones en el banco de trabajo. Así que parece que son armas para nuestros compañeros robóticos. Me lo están poniéndome en bandeja el que... estoy buscando la chapita, eh. El que me coja un compañero robótico para este DLC y al porter este le dejamos ahí. Le dejemos por ahí esperando. Porque encima no le gustan muchas cosas de las que hacemos. ¿Habrá otro núcleo de esos? No. Me voy a decir que no puedo. Y yo me pregunto, si ponemos a funcionar el parque todas estas atracciones, las haremos funcionar y vendrá la gente realmente. Tengo ganas, tengo ganas de verlo, eh. Porque si realmente lo podemos hacer de forma legal. ¿Qué? ¡Uy, coquemamón! Me quedo quieto porque he visto otro punto. Pero no esperaba yo que fuera hasta allá. Atención. Nos alegra anunciar que los vagones mineros de Loco Mulligan han vuelto a abrir con mayores restricciones tras la tragedia del año pasado. Ahí están, son las tragedias. ¿A controlar? Joder. Aquí hay radiación, líder. Mejor será que no nos acerquemos. No puedo, no puedo pasar. ¡No puedo saquearte! Pues sí que hay cosas. Madre mía, me encanta. ¡Me encanta! Qué de cositas que hay. Otro, mira. Otro núcleo estelar. ¿Para qué puñetas serán los núcleos estelares? Entonces ahora que los estoy quitando y luego tengo que quitarlos. Quiero ponerlos otra vez. Amados visitantes. Si os falta alguna cosa, pasaos por objetos perdidos junto a la puerta principal. Podréis recuperarla a cambio de un pago simbólico. Un pago simbólico. Ya, ya se vuelve el pelo. Hay que buscar esos objetos perdidos, ¿eh? A lo mejor es cosa chula. Uy. Quinta del medio, hombre. Estamos solos. Ese musicón ochentero es que me encanta, ¿eh? Me encanta. Dije yo que un vídeo por zona, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! En parte me alegro de que no, ¿eh? Oye, ahora lo ves que subí. Es que lo acabo de ver ahora. ¿Ese es el puerto? Es que no sé si el puerto lo considera toda esta zona o es eso. ¡Eh! 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 Mira, 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 mira. Ya van dos. Quedan ocho. Perfecto. Vale. En esta zona imagino que no habrá más porque ponía uno por zona. Así que cuando ya lleguemos a otra zona ya miraremos. ¿Dónde tenemos que buscar? Estoy oyendo torretas. No tenía que haber disparado. Tengo que mirar primero si son enemigos porque seguramente encontremos algún robot que no sea enemigo. O eso espero. Vale, tenemos algo aquí. Vale, ahí tenemos la zona esta. No sé si tengo que hacer algo en la puerta o no. Es que hemos pasado de largo y no lo he mirado. Vale. Vamos a hacer esto. ¿Eres malo? He hecho algo así. No sé por qué no me ataca. Vamos. No puedo darle... ¡Hasta luego! Coca-Cola, Cherry... Eh, ¿qué pasa? ¿Te voy petao? Eh, psst, ¿qué tal? Bien, gracias. Eh, ¿qué digo yo? ¿Que me vas a llevar... Unas cosillas, eh, amiguetes? ¡Madre mía! Nos hemos puesto aquí como el Kiko, coge, coge. ¡Uy, qué poquito peso puedes llevar, portes! Otro punto menos para ti, ¿qué es esto? Vale, vale. Vamos a centrarnos un poco. Lo primero... Oye, pero es distinto. No eres distinto. Toma antolo. Vamos por partes. Lo de la servo armadura está aquí. Y luego tenemos que ir a la zona esa de combate, o no sé qué leches. ¿Esto qué es? Una puerta. Mira, ahí hay otro. Cacharro de esos. Vamos a encender la lucecilla, traje, protector, me lo llevo. Cámara, no sé qué. No, gracias. Anda, mira. Gracias. Un casco de una serva armadura. Imagino que será una serva armadura habitual. Lo coge muy rápido y ponía la T51D. Ah, mira. Nivel 99. Otro lucecilla. Pa' la saca. Me alegraré más de encontrarlos cuando sepa pa' qué son. Pero bueno. Luego se nos pone una tontería, seguro. ¡Listo! Fa' bajar abajo. Un segundito. Ahora, estaba bien. A ver, procter, quita, amigo. A ver, quita, quita. Eh. ¿Está atribada? Sí. ¿Has oído algo? Joder Vale, una Victory Una Quantum, una Cherry Y una normal, ¿no? Porque es que madre mía Entrada por aquí ¿Qué tienes en la manita? No, tenemos un folleto de esos Me voy a arrepentir de entrar aquí Ah, vale Bien No, pues nada Mi gozo en un pozo Vamos a bajar un segundito Un mogollón de cosas, ¿eh? Un mogollón de cosas Por encontrar, un mogollón de cosas Por hacer Un mogollón de lluvia Un mogollón de mogollones Voy a tener que dar más viajes Con la de cosas que hay para recoger Me vuelvo muy loco Ahí va Fuera, está vacío No quiero cubos Tira Vale, aquí sale más al otro lado Uy, hemos subido Ahí va Y vamos bien por ahí Bien Que hemos subido de nivel Ah, digo otra Otra tarjeta Oye, ¿podemos seguir subiendo por aquí? Ahora que sí Nos sigue marcando arriba Pero dentro de esta zona, ¿verdad? Sí, sí Esta puerta Esta puerta Verdad Digo, aquí me he dejado yo algo antes Si no se queda No Bien Mejor ves que es un rollo de Un rollo de vales Si con esto ya Vamos, como encontramos la máquina ¿Cuánto da? 900 Ahí va El premio gordo Venga, va Esto que son las llaves Llave del gerente de la zona Bien Un terminal del encargado Tijeras Pues Sabéis que os digo, ¿no? Vamos a echar un ojo A ver que nos Que nos encontramos aquí Terminal del encargado Vamos a ver Comunicado saliente GH Lo que sea Bla, bla, bla Para Peyton Huxley Ayudante ejecutivo del señor Brad Burton A ver Soy Penny Del puerto estelar Ruka Estamos sufriendo todo tipo de averías de control menores Con los robots de modelos más antiguos En la zona galáctica Voy a enviar más informes de incidentes Juego con el reflejo De momento no ha habido nada serio Pero si el control estelar pierde la conexión con este robot No sabemos que pueden llegar a hacer Pues ya lo estamos viendo Personalmente creo que nuestro hardware está muy atrasado Respecto al software para el control estelar Para que el control estelar dirija todo el espectáculo en este momento Sé que no quiero oír eso Esto Pero de verdad tenemos que cerrar la zona galáctica Y llevar a cabo una reparación importante Antes de que tengamos un fallo catastrófico No te salgas Si desde luego los robots Madre mía Yo no sé Que tenéis aquí metido Vale para John Caleb Bradberton Presidente de Nuka Kola Corporation Mala mi inglés Le escribe Penny Del puerto Estelar Nuka Siento molestar directamente Señor Bradberton Pero tenemos una pequeña crisis entre manos Estoy seguro de que su ayudante Podrá ponerle al día De los detalles Si no lo ha echado Comprendo que el proyecto cobalto Consume gran parte de nuestros recursos Pero si no conseguimos ayuda pronto Podríamos perder el control Nunca se pensó Que control estelar Controlaría tantos robots al mismo tiempo Y siguen pidiéndonos Que añadamos más Y más modelos antiguos al sistema Le ruego que apruebe mi solicitud Para contratar nuevo personal Así como las peticiones De mantenimiento Tan pronto como sea posible Control estelar Disculpad Imagino que será alguna especie De superordenador O simplemente es un centro Donde gestionaban Todo el tema de los robots No lo sé Disculpad un segundito Jolín Con la tos A ver De Ingrid Suenstein Técnico del puerto estelar Nuka Ryan Mark Y yo estamos hartos De arreglar estos robots Y de conseguir Que se lleven bien Con control estelar Que se lleven bien Con control estelar Lo dicho Yo no sé si está hablando De algún tipo de robot O a lo mejor Lo gestiona todo esto Una IA No sé A ver El nuevo sistema Coloca los módulos De control bajo presión Y algunos de los modelos Más antiguos No pueden con la carga extra Tal y como están las cosas Perdón Tal y como están las cosas Que estaba leyendo Lo que me salió Y me ha despistado Tal y como están las cosas Ya vamos retrasado Respecto al calendario Y ahora queréis que cuidemos De las visitas guiadas Por control estelar Si queréis que solucionemos esto Más rápidamente Tendréis que contratar Más personal O descubrir Por la que nuestros pedidos De compra Siguen demorándose Por la que Eso está un poco Mal escrito ¿No? Venga Venga el último Que es este Más Reisman Técnico del puerto estelar Nuka Mira Penning Estoy a un día De dimitir Si no nos consigues Ayuda de verdad Hoy volvemos a tener 6 unidades desactivadas Y se tarda Casi la mayor parte Del turno En arreglar una Ingrid y yo Hemos estado trabajando Semanas De 60 horas Solo para impedir Que las cosas Se desmoronen Solucionalo O me marcharé Bueno Estaban hablando De un proyecto Cobalto Que les requería Joder Macho Que les requería Demasiada atención Eh Sinceramente No se que es Pero Bueno Vale Vamos a seguir Palante Aunque llevamos ya 40 minutos Yo creo que Voy a parar aquí Bueno vamos a acercarnos Aquí Bueno ya que estamos Aquí vamos a entrar ¿Verdad? Bountech Entre las estrellas Ostras Tienen también Los de Bountech Aquí Joder Esta gente Macho Están por los lados ¿Verdad? Entre las estrellas No había una misión Así en el New Vegas Que se llamaba así Que era cuando Tenemos que ayudar Aquellos necrófagos A usar Aquellos cohetes Me parece que se llamaba así Otro guiñazo De esos guapos ¿O qué? Vamos a entrar Total Si me están saliendo Unos pedazos Vídeos de 50 y pico Otro más No pasa nada Bueno y dentro de poquito Bueno poquito relativamente Como ya sabéis Lo que os comenté Me he comprado un micro Que creo que será bastante chulo ¿Qué es eso? Vale Tenemos aquí un refugio En mi opinión Toda esta idea De los refugios Era un desastre Claro que sí Méteme bajo tierra Sin que pueda Controlar nada ¿Qué podía salir mal? Bueno Oye yo soy Yo soy el mismo supervisor Con un refugio Así que no te vale Pues lo dicho Que dentro de No sé Días Semanas Espero que pronto Me llegue ya el micro Porque me viene desde O más lejos Y me tardo un pelín Y espero poder solucionar A ver chato Que estoy hablando Poder solucionar Todos esos problemas Que estoy teniendo de audio Porque a ver Pues el micro que yo uso Pues no voy a mentir Es un micro de 15 euros 10 euros De estos Que he usado siempre Para hablar con Con mis amiguetes Y demás por ventrilo Y pues oye Es un micro que yo Compre Y no precisamente Pensando en grabar Vídeos A ver vamos a Quitillar el sitio Este No Os voy a dejar Con el trío No porque Me da a mi Que esto va a ser enorme Así que Lo dejamos Para el siguiente vídeo Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y en el siguiente vídeo Seguimos Un saludo Adiós